El joven de carácter por Monseñor Todd Capítulo 3o Medios de formar carácter Número 16 ¿Por qué mienten los hombres? ¿Por qué mienten entonces los jóvenes? Generalmente por miedo. Hicieron algo que les estaba prohibido y temen el castigo. Y sin embargo, el mayor destino es redoblar la falta cometida y aumentar el primer pecado. Que muchas veces no llega a tanto. Se ha quebrado el vaso, se derramó el café. Con otro nuevo, con la mentira. ¿Has visto jamás a un joven que se meta en el charco para quitarse el barro que salpicó su vestido puro como la nieve? Cuanto más discreto es quien piensa de esta manera. Es verdad, acabo de hacer una cosa mala. ¿Qué sucederá si lo confieso? Me reñirán. Pues, que me riñan. Al fin y al cabo lo merezco. Mañana ya no me dolerá el castigo. Y por lo menos habré dicho honradamente la verdad. En cambio, aunque la mentira me salvase del castigo, se agrandaría la herida de mi alma y me dolería también mañana. Y nunca me dejaría descansar. Más vale confesarlo todo con sinceridad. Madre, he sido desmañado, rudo, precipitado. Desde hoy iré con más cuidado. Si queréis, castigadme. La honra está a salvo. Y creo que después de semejante confesión hasta se perdona el castigo. Pero, aunque no se perdonara, más vale que yo sufra por la verdad y no al revés. Que la verdad tenga que sufrir por mí. Hay otros que mienten por cobardía. Se habla de asuntos graves, de cosas ideales, de religión. Entre los jóvenes, algunos muchachos casquibanos empiezan a bromear. Ahora, ahora llega el momento de dar tu opinión con franqueza. De salir al palenque sin titubeos. No te atreves. Te dan miedo las muecas de ironía. Prefieres mentir. Eres cobarde. Se puede mentir también por envidia. Por celos. Se alaba a un condisípulo. O, ni lo merece. Tiene tales y cuales defectos. Dices tú y mientes. Se puede mentir para lograr ventajas. No es verdad. No hubo gol. No es verdad. No tocó el balón. Y hasta puede inducir a mentira la fidelidad mal entendida. Cuando alguien quiere ayudar con mentiras a su amigo desgraciado. Se puede mentir por jactancia diciendo. Tenía un auto este verano. Si lo hubieras visto. Qué aventuras he tenido. Y sin embargo, todo es pura invención. Miente quien dice la lección al dictado del compañero que le sopla. Miente quien copia a hortadillas el tema de su vecino. Mienten porque se visten con plumas ajenas. El joven de carácter, en estas condiciones, dice a la tentación. Tengo bastante orgullo para no quererme abrir paso con medios no honrados. Hay bastantes jóvenes que no dicen la verdad por ligereza. No mienten propiamente, pero se les va la lengua y no se les puede creer. Porque no están acostumbrados a la precisión ni al uso recto de sus sentidos. Cuidado, hijo mío. El joven de carácter evitará con facilidad las mentiras rudas y grandes. Pero acaso caiga en una mentira más pequeña o en una leve falsedad. Y sin embargo, con esto deteriora a sí mismo su carácter. Un joven honrado nunca dice, no he sido yo, sí ha sido él. Pero es más fácil que diga algunas veces, he estado con ellos. Cuando debería decir, he estado a menudo en su compañía. O también, iré con toda seguridad, en vez de decir, iré si me es posible. Es mentira todo lo que contradice a la verdad y a la rectitud. Por lo tanto, se puede mentir no tan solo de palabra, sino aún con el silencio, con la hipocresía, con un comportamiento astuto y falazo. Miente también el que solo dice la mitad de lo que piensa, el que va siempre con rodeos, el de medias tintas, aquel de quien nunca se sabe el alcance de su amistad. Ved ahí el bosque salvaje de la mentira. Número 17 ¿Vale la pena mentir? ¿Qué crees? ¿Vale la pena mentir? Pregunté a un muchacho. No, me contestó decididamente. ¿Por qué no? Porque tarde o temprano sale al fin el embuste y entonces se pierde sin remedio el crédito. Al fin y al cabo es un argumento. En efecto, puede concebirse situación más bochornosa que la de aquel joven tomado en una mentira que antes gozaba de respeto y cuyas palabras eran creídas a pie juntillas y lo han tomado con un embuste en una trapacería. Ah, piensan tal vez algunos jóvenes. Si tan torpe es, entonces que no mienta, pero se puede mentir con habilidad. Pensaré antes bien lo que he de contestar. Si me preguntan tal cosa o tal otra, así resultará. Y sin embargo, el resultado no es duradero. En vano se esconde el burro detrás de la puerta, se le ve la oreja, dice un refrán. Y en vano advierte el dicho latino al hombre mentiroso que es forzoso tener una buena memoria. Men dachem oportet ese memorem. Porque un día u otro caerá en contradicción. Ha de alimentar una mentira con otra. Si quiere mantenerlas en pie, y para mantener la segunda mentira, ha de mentir por tercera, cuarta o décima vez. Al desviarse una vez del camino de la verdad, se pisa en un terreno pantanoso en que los pies van hundiéndose cada vez más. El mentiroso al día siguiente ya no se acuerda de lo que dijo ayer. Y al término del camino le espera la vergüenza, la pérdida del honor. La mentira es un hijo monstruoso de la vida moral. Y los monstruos no suelen tener vida larga. Pero supongamos que no llegue a descubrirse. Puede mentir alguien con tanta habilidad que no lo atrapen. Piensa. Pero, ¿cuál será la consecuencia? El joven de carácter no solo ha de mirar las consecuencias inmediatas de sus acciones. Sino que ha de pensar también en los efectos remotos. Supongamos, por lo tanto, que no se descubrió la mentira. Mas, al entrar dentro de sí, una acusación llena de reproches resuena en su alma. No tienes carácter. No se puede fiar de ti. La voz de la propia conciencia de ratos amargos, aún al mentiroso más hábil. Hay de aquel que se lanzó a mentir. La mentira sale de aquellas profundidades oscuras de donde vive Satanás. Y envuelve por eso en tinieblas al alma. Nubla los mismos ojos quien miente. Baja la vista. Teme que su mirada turbia lo delate. Fíjate, hoy los médicos no recetan con tanta facilidad los venenos a título de medicina como lo hacían antes. Y es que descubrieron que, aunque el veneno cure una enfermedad, causa a veces otra. Quizá más peligrosa que la primera. Lo mismo que la mentira. En el primer momento, parece que te ha sacado de un atolladero. Pero entre tanto, ha crecido su influencia destructora, que pronto se manifiesta en otros órdenes. Y puesto caso que se lograra acallar hasta la misma voz de la conciencia. Habrá un día, el día del juicio final, en que Dios omnisciente descubrirá toda astucia. Toda perfidia y toda mentira. Aquel Dios a quien no puede engañar el mentiroso más diestro y de quien dice la Sagrada Escritura, que abomina el Señor los labios mentirosos. Dios es la verdad viviente. Toda mentira es, pues, su negación. Y afea el parecido divino de nuestra alma. Cuéntase de la zorra, que, si se ve presa en la trampa, roe y corta su propia pierna o cola, con tal de librarse. Quien quiere salvarse por medio de mentiras, del mal, en que no se ve preso, no se corta la pierna, sino, lo que vale mucho más, el honor, el carácter. Mentir es cobardía. Perseverar firmes en la verdad es heroísmo. ¿Has conseguido algo por medio de la mentira? Lo has pagado demasiado caro. ¿Has escapado de un mal gracias a una mentira? ¿Has caído en un mal peor? ¿Has conseguido mediante una mentira el respeto que te tributan los demás? ¿Has perdido el honor ante el tribunal de tu propia conciencia? ¿Has conseguido史 nueve prójata? ¿Has conseguido por? ¡Gracias!